¡Qué bien que puede acompañarnos esta mañana! Está con nosotros a una persona a la que admiramos mucho acá en el Canal del Orgullo Nicaragüense y no porque ya está aquí, ¿verdad? Lo puedo decir fuera del canal también. Albarroni con nosotros. ¿Qué tal, Albarroni? Pues súper contentísima de estar aquí, ¿verdad? Estoy pensando perdonarle o no, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Después de que platiquemos vamos a tomar la decisión del perdón o no perdón. ¿Qué les parece? Vamos a hablar casualmente de eso, del perdón. Yo creo que diario, digo yo, debemos de perdonar y perdonarnos. ¿Vale la pena eso? Totalmente. Yo creo que ese es un hábito que deberíamos de adquirir. A veces nosotros decimos, alguien me hirió, me lastimó y comenzamos a guardar resentimientos tóxicos, negativos, que la única persona que le daña es a la persona que lo guarda. La otra persona ni cuenta, se da muchas veces. O si se dio cuenta, ya lo next, o sea, se le olvidó, qué sé yo. Y quien carga con ese sentimiento negativo es uno. Entonces es bien importante saber que el perdón a la primera persona o a la persona que mejor le hace es a la persona que perdona. Yo le voy a decir una cosa que es importante. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. ¿Digo yo que se pasa una etapa de duelo? Claro, por supuesto. Creo que todo proceso, todo proceso, cuando pasamos de una etapa a otra, pasamos por duelo. Por ese sentimiento de dolor, de tristeza, de frustración. Cuando alguien nos hiere, cuando nos vamos de un trabajo y a veces nos vamos resentidos, porque decimos es injusto lo que pasó o con la pareja, con la familia. Cuando pasamos ese dolor y esa situación, pues pasamos por un proceso de duelo que es importante. En ese proceso del perdón, es importante poder identificar mis emociones. ¿Qué está pasando dentro de mí? El poderlos identificar es el primer paso. El segundo es aceptar que yo ya del dolor que estoy sufriendo o lo que me pasó, cómo me hirieron o cómo permití que me hirieran, etc. El tercer paso es poder saber cuál fue mi responsabilidad en ese proceso. Muchas veces culpamos a alguien que tal vez, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que se da mucho, ¿verdad? Es que yo no lo puedo perdonar porque me fui infiel. Y entonces la pregunta es, ¿usted sabía que así era esa persona? Sí, pero yo creí que conmigo va a ser diferente. El poder asumir la responsabilidad de saber que la persona es así y de que fui yo, mi decisión, la que se expuso, es comenzar a decir, o sea, yo me responsabilizo por eso. La persona es como es y va a seguir siendo como es. La persona o es infiel o es mentirosa o le gusta el chisme o le encanta. O sea, la persona es como es. Me hace daño solo si yo me expongo, si yo me pongo en disposición de que esa persona me lastime y percibo que es dirigido a mí. O sea, usted pudo pasar ahorita por ahí y no saludarme. Y yo digo, ay, qué triste, justo no me saludó o le caigo mal o quién sabe qué anda. Y yo puedo resentir que no me saludó. Puede ser que ni me haya visto. Si usted es un despistado y no me miró y pasó y anda en otra cosa. Pero cómo yo percibo esa conducta hacia mí para herirme, esa es una habilidad que por lo general tenemos como mucha naturaleza el ser humano. Y es importante comenzar a percibir desde otra perspectiva, desde el lado positivo. Pudo ser que anda distraído, puede ser que no se dio cuenta que estaba ahí o debe andar alguna preocupación. Si yo lo percibo de una manera positiva, no me hiere. O sea, comienzo a pensar que la otra persona también tiene otras cualidades, otra situación en la que no me quiso hacer daño. El problema es que yo comienzo a percibir y comienzo a tener un diálogo interno negativo que eso es lo que me hace daño. Cómo yo percibo la situación. Entonces. La otra cosa que le estaba solicitando que lo definiéramos fuera de cámara. Y usted me dice, ¿cómo podemos definir el perdón? Como un regalo. Exactamente. Yo digo que más que un regalo a los demás es un regalo a uno, ¿no? Claro. Primeramente, pues, porque puede ser que yo tenga un bonito gesto con alguien y le digo, te perdono por todo lo que pasó, te perdono. Pero yo creo que el principal regalo, en base a la definición que usted ha dado, es el tema de perdonarse a uno mismo. Es un regalo primeramente a uno y después a los demás. Ah, pero te digo una cosa. Justo cuando uno hace un regalo, ¿cómo se siente usted cuando usted le regala algo a Osman? Por ejemplo, y le dice, Osman, mira lo que te traje. Y Osman, qué alegre, qué lindo. ¿Cómo usted se siente? Ayer lo invité a un pico y ese hombre estaba con una sonrisa. ¿Y usted cómo se siente? Dichoso. Entonces, cuando uno da un regalo también es algo lindo lo que experimenta el que lo da. Pero realmente cuando nosotros regalamos, por ejemplo, alguien me hirió y me dice, mira, me la debes. Acordate que a veces me hiciste esto y esto. Y esa persona me dice, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, olvida eso. ¿Qué me hizo? Un regalo. Y a veces, por ejemplo, hay relaciones de amistades, de pareja, etcétera, que la persona hiere y tiene una deuda con a otra persona. Pero eso es como cuando nosotros le digo, a ver, justo, présteme o deme 100 Córdoba. Yo le debo, usted me debe, yo le debo 100 Córdoba. Y usted me dice, préstame 10, pero ya y si me debes, no, no tengo, pero si te di 100 y le voy dando y le voy dando y le voy dando. Y cuando se da cuenta, le debo más de lo que le debía, usted me debe después a mí más de lo que yo le debía a usted. Así pasa muchas veces con el perdón. Si alguien le hiere una vez, comienzan a facturar y a facturar y a facturar y a facturar y comienzan con grosería. Ah, no, pero si vos fuiste, no te acordás que vos me heriste. Y de repente hace un desplante, ah, no te acordás que vos me heriste. Y comienzan a lastimar a la otra persona justificando la primera herida. Y cuando uno llega a un momento, la otra persona ya hirió o causó mucho más daño que el que le hizo la primera persona. Entonces, esa deuda solamente lastiman a las dos partes. Y es importante regalar, saldar, soltar, no por la otra persona, sino por mí primero. Ahora, ese es un tema, creo, del que todo mundo habla cuando se habla de perdón. Perdón no es olvido. Del todo, justo. Que muchas veces decimos, perdonar es olvidar, no es verdad. Si yo olvidé, quiere decir que no aprendí. Y si no aprendí, voy a repetir la historia. Y es importante saber que cuando nos pasan situaciones difíciles, cuando tenemos alguna herida o alguien se fue de nosotros por X o Y situación y que no podemos perdonar esa pérdida, es importante saber de que yo tengo que aprender a soltar, uno. Y dos, tengo que aprender de las experiencias, tres, tengo que comenzar a amar a las personas desde la gratitud y no desde el dolor, a soltar desde la gratitud. Comienzo a decir gracias por haber existido, por darme las experiencias, por haber aprendido un sinnúmero de cosas importantes. Y otra de las cosas es poder reparar. La reparación en una situación de perdón es bien importante. Porque a veces decimos, ah no, es que ya me perdonaste, no te debo nada. Sí, pero por ejemplo, si yo me levanto aquí y voto esto y esto es suyo, yo le comienzo a decir, ay perdón, justo, discúlpeme, porque usted no va a volver a tener ese jarrón o ese adorno igualito tal vez con la historia que tiene. Pero es importante saber que tengo que reparar el error y tengo que comprarlo y volvérselo a poner ahí o por lo menos comprar algo parecido. Y mucha gente cree que no tiene que repararlo y recordemos que todos los errores tienen un precio. Ahora, el tema también es que muchas veces nosotros perdonamos si y solo si la otra persona asume que cometió un error. ¿Qué pasa si la persona no lo asume? ¿Debo perdonar? Aún claro que la otra persona no va a asumir su posición. Es que el perdón es una decisión personal. Yo puedo soltar independientemente de qué lado estoy. O sea, si yo puedo pedir perdón, por favor perdoname. Yo no puedo atarme a esa persona emocionalmente si la persona decide no soltar. Yo me libero y yo humildemente reconozco mi error, reparo mi error, pido perdón y suelto. Pero no puedo seguir el resto de la vida cargando culpas que solamente me dañan a mí. Y por el otro lado también, si la otra persona no reconoció el error, si la persona no pidió perdón y me hizo daño, yo decido regalar esa deuda. ¿Por qué? Porque es a mí a la que me va a lastimar, a la que me va a hacer infeliz y a la única persona que va a repetir otra vez la historia con otras personas. Que eso es bien importante. Cuando no suelto, repito historia con otras personas, en otras relaciones de trabajo, con otros amigos. Y la única persona que estoy destruyendo es mi vida. Entonces, si no queremos repetir patrón, si no queremos vivir amargado, si no queremos vivir sufriendo, si no queremos vivir en angustia, con dolor, resentimiento, rabia, frustraciones, es mejor perdonar y liberarnos de esa persona y de todas las personas que normalmente diario nos encontramos que nos hacen daño. Yo creo que cuando no se perdona cuesta recomenzar, cuesta dar el siguiente paso, cuesta doblar la página. Total y absolutamente. Por eso es bien importante hacer del perdón un hábito y podamos perdonar todos los días esas pequeñas cosas que nos van pasando para mantenernos limpios y para poder experimentar nuevas cosas que vengan a nuestras vidas. Mire, le voy a decir una cosa. Usted que viene y los abraza cada vez que viene, estos dos señores me están diciendo que nos vayamos. Yo sé. Que ya no tenemos más tiempo. Por eso estoy como... Así es que le voy a hacer... Vamos a tomarnos un cafecito. Ay, sí, qué rico. Que preparamos aquí nosotros. Sí, sí, riquísimo. Genial. Nosotros continuamos platicando. Ya venimos.